Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana, nuestros saludos al público que nos sintoniza en el exterior. Este es un programa proceso de cada domingo. Yo soy Dani Alcántara y hoy contamos a 7 del mes de julio del año 2019, primer domingo del mes de julio, primer domingo del mes 7. Recordándoles que este programa proceso se transmite a través de este canal EN Televisión, que usted lo sintoniza en los canales 31, 10, 31 del sistema de televisión de Claro, 33 y 438 del sistema de televisión de Altís, 33 de Aster. También nos pueden ver a través de la Internet para todo el planeta, www.entelevisión.com. Pues, una semana activa, muy activa como las que hemos tenido en los últimos tiempos, en los últimos dos meses, hemos tenido semanas muy complicadas, sobre todo esta semana que termina, fue una semana de mucha tensión, de mucha tensión. La gente esperó hasta el último día de sesión en el Congreso de la República, hasta el jueves, que llegara el famoso proyecto aquel de modificación constitucional que habilita al presidente de la República. Se esperó hasta el jueves en horas de la tarde. El viernes no sesiona ni el Senado de la República ni la Cámara de Diputados. El proyecto bien pudo ser introducido por la Cámara de Diputados o bien pudo ser introducido o puede ser introducido por el Senado de la República. Mucha gente piensa y tiene lógica que de presentarse este proyecto tendría o debería ser por el Senado de la República en razón de que en el Senado de la República pasa sin dificultades mayores, porque de lo que se trata en principio es de aprobar una ley de convocatoria a la Asamblea Revisora, es decir, a la reunión de ambas cámaras convertida en la Asamblea Revisora con el propósito de modificar la Constitución. Para aprobar la ley de convocatoria se hace con mayoría simple. Entonces a partir de ahí es claro que están los votos en el Senado de la República para eso y a partir de eso, repito, tendría lógica pensar que sería por el Senado que se introduciría el proyecto. Bueno, y usted se pregunta, ¿y lo van a introducir? Y esa es la pregunta que tiene la respuesta más complicada, incómoda. Nadie sabe si lo van a introducir. Eso se ha guardado como el mejor secreto. Si lo van a introducir o no, nadie sabe. Hay quienes dicen que la última semana para introducir este proyecto puede ser esta, que pudiera ser introducido el martes, el miércoles o el jueves, pero tantas cosas se dicen. Ahora se comenta que hay una comisión de empresarios que han estado visitando y se han reunido en los últimos días en tres ocasiones distintas. Dos de ellas en el Palacio Nacional y otra en la región del Este y que hay un grupo de empresarios que estaría mediando para llegar a un acuerdo con el presidente de la República, Leónel Fernández, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Ustedes se preguntarán, ¿y qué santo tienen que ver ahí Abinader e Hipólito? Bueno, parece que lo de la modificación a la Constitución de la República se está discutiendo y parece que hay cierto avance en lo de la reforma a la Constitución de la República, pero eso tendría que contar con un acuerdo político, lo que tendría sentido y lo que sería elegante y ese acuerdo político tendría que contener cosas en la modificación de la Constitución de la República del interés general. ¿Por qué? Usted pudiera decir, bueno, lo de la modificación a la Constitución puede ser que sea del interés particular de un grupo en el PLD o de un grupo en Palacio o del Presidente de la República, usted lo puede pensar, pero cuando hablamos de modificar la Constitución de la República por un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso y eso es otra cosa y entonces pudiera venir otra pregunta, pero ¿qué cosa obtendría el PRM, Hipólito, Luis Abinader en el caso de que se quiera modificar la Constitución de la República? Bueno, hay un discurso, hay un planteamiento que ha hecho el PLD que tiene que ser obtenido mediante la modificación de la Constitución, el PRM entiende que la figura del Procurador General de la República no debería estar en el Consejo Nacional de la Magistratura, que bastaría con que el Ejecutivo tenga en las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura al Presidente de la República, que en lugar de ser 8 sean 7, como fue en el pasado. En la modificación del 10, por iniciativa fundamentalmente de Radamés Jiménez, miembro del Comité Político del PLD, que era Procurador General de la República, se incluyó a la figura del Procurador para que participe en el proceso de evaluación y designación de jueces de las altas cortes. Esa fue una preocupación o es del PRM, el planteamiento que ellos hacen. Y el segundo planteamiento, que no por ponerlo de segundo es menos importante, creo que es el más importante, es que el PRM entiende que es conveniente juntar las elecciones congresionales presidenciales con las municipales. En lo que establece la Constitución en vigencia, manda a la celebración de elecciones en febrero para escoger alcaldes y alcaldesas, regidores, directores de distrito. El PRM tiene la creencia de que si las elecciones para alcaldes se producen en febrero como manda la Constitución de la República, a ellos pudiera irle muy mal. Y si le va mal en las elecciones de febrero para escoger alcaldes, puede que eso genere un impacto o eso genere ya un acondicionamiento para las elecciones de mayo donde se van a escoger a diputados, senadores y al presidente y vicepresidente, o a la presidenta y vicepresidente. Entonces, ese tipo de cosas hace que haya algo en común entre los que quieren modificar la Constitución. Y entonces lo otro sería, ¿y Leónel qué obtendría a cambio? Aparentemente Leónel pudiera tener el beneficio de que el presidente de la República y el gobierno le apoyen, porque como van las cosas hoy día, a Leónel Fernández le va a costar mucho ser presidente de la República enfrentando como de hecho enfrentado al gobierno de su partido. Un enfrentamiento abierto, un enfrentamiento franco. Que yo digo que a nivel de opinión pública, Leónel ha ganado y se ha posicionado y ha conseguido adecto en su propósito de impedir la modificación a la Constitución de la República. Todo eso es cierto. Pero no es menos cierto que a quien él enfrenta es al gobierno que preside el licenciado Danilo Medina Sánchez. Y habría que ver si una vez derrotado Danilo Medina Sánchez, él se siente animado a apoyar un proyecto que lleve de candidato a la presidencia al doctor Leónel Fernández. Todo ese tipo de cosas hay que verlo. Creo que hoy se han producido otras cuestiones que vamos a ver más adelante, muchas de ellas relacionadas con lo que estoy contando. Unas declaraciones importantísimas que da Carolina Mejía, la secretaria general del PRM, en una actividad interesante hoy de adecuación de los estatutos del PRM. Unas declaraciones interesantísimas que da el doctor Leónel Fernández en una reunión que sostuvo hoy en un hotel de la capital orientando a sus seguidores dentro del partido de la liberación dominicana. Vamos a ver eso dentro de algunos instantes. Mientras, hay que dar la información de que Hipólito Mejía va a inscribir mañana su precandidatura o su candidatura. Vamos a dar la información también de que mañana Luis Sabinader, o sea, los dos principales cabezas del PRM que aspiran a ser candidatos a la presidencia, Hipólito Mejía y Luis Sabinader, van a inscribir candidatura mañana. Hay informaciones que dan cuenta de que Hipólito se ha fortalecido al interior del PRM, que cualquier cosa puede pasar allí en el proceso de escogencia. Hoy, repito, se produjo la adecuación de los estatutos del PRM a la nueva ley de partidos y agrupaciones políticas. Hoy se modificó los estatutos del PRM para permitir que los directivos del partido puedan correr como candidatos a puestos electivos. Si los estatutos permanecían como estaban, no haya manera de que el presidente del partido, José Ignacio Paliza, pudiera inscribirse como candidato a senador de su provincia de Puerto Plata. Y va a ser candidato y tiene una valoración muy alta en su provincia. Vamos a ver ahora un resumen con las principales informaciones internacionales que incluye los actos del 243 aniversario de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta semana en Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aumentó la presión contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro con la presentación de un informe que denuncia graves crímenes de Estado y la comisión de más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales entre enero del 2018 y mayo del 2019. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó el informe a los miembros del Consejo que recibió el apoyo de la Unión Europea y de las naciones latinoamericanas del Grupo de Lima. Nicolás Maduro respondió al demoledor informe de la ONU con acusaciones, propaganda y un desfile militar por el Día de la Independencia. Noticia importante de la semana también ha sido la renovación de la cúpula dirigencial de la Unión Europea, con un marcado tinte conservador que lo encabezan dos notables y experimentadas mujeres. Christine Lagarde, francesa, que renunció a la gerencia del Fondo Monetario Internacional para pasar a presidir el Banco Central Europeo y Ursula von der Leyen, alemana, quien deja el Ministerio de Defensa para presidir la Comisión Europea. El nuevo liderazgo de la Unión lo completan Charles Michel, ex primer ministro belga, que presidirá el Consejo Europeo. Joseph Borrell, ex canciller español, será el alto representante de exteriores. Y David Sassoli, italiano, en el Parlamento Europeo, los nuevos líderes designados presentan credenciales de solidez y seriedad, pero la comunidad internacional se pregunta si estos tendrán las iniciativas de innovación, agilidad y resiliencia que necesita la Unión para estabilizar el grupo luego de la salida de Inglaterra que ya se avecina. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las redadas para capturar y deportar a un gran número de indocumentados que viven en el país comenzarán en breve, mientras que los activistas a favor de los inmigrantes prometieron que sus comunidades estarán listas para cuando lleguen los agentes. Trump, quien ha hecho de su lineadura contra la inmigración ilegal un tema central de su presidencia y su campaña para la reelección en el 2020, propuso la operación el mes pasado después de que la fecha propuesta se filtrara en la prensa, pero el lunes afirmó que las redadas se realizarán después de las fiestas del 4 de julio por el Día de la Independencia. A propósito, la celebración en Washington por el 243 aniversario de la Independencia Norteamericana el jueves se dio por todo lo alto con un gran desfile militar y un discurso del presidente Donald Trump, algo inusual en Estados Unidos, pues no se celebraba desde el 1991 cuando el entonces presidente George Bush lo hizo para celebrar el término de la guerra en Irak. Esta vez Washington, la capital norteamericana, se vistió de gala con un fastuoso desfile militar como lo deseaba y lo ordenó el presidente Trump, con la participación de decenas de aviones en exhibición, tanques, soldados y una gran constelación de fuegos artificiales. El discurso del presidente Trump fue para elogiar el gran ejército norteamericano, el más poderoso y avanzado del mundo, y donde también destacó el patriotismo del pueblo que representa. Otro de los acontecimientos importantes en la semana fue la visita oficial del presidente ruso Vladimir Putin a Italia, donde se reunió con las autoridades civiles italianas y en el Vaticano con el Papa Francisco. La audiencia en el Vaticano del sumo pontífice con el presidente de la Federación Rusa duró alrededor de una hora y se efectuó en la biblioteca del Palacio Apostólico. Finalmente, las autoridades mexicanas continuaban negociando con policías federales que se niegan a ser incorporados a la recién creada Guardia Nacional y que en protesta mantienen tomado un centro de mando en la capital desde hace varios días. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, dijo a través de un comunicado que la integración de los sin conformes a la Guardia Nacional es opcional y que hay alternativas para que sigan prestando servicios de seguridad al Estado en otras dependencias gubernamentales como el Instituto Nacional de Migración, con un mismo rango y paga. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene planeado disolver a la Policía Federal a la que ha tachado de inepta y corrupta.